Y al igual que la ciudad de Santa Cruz, hoy la Guardia ingresó a una nueva fase de la cuarentena con medidas más flexibles. Esto ha permitido el retorno del transporte público, entre otros sectores. Desde este día lunes en el municipio de la Guardia, inició una flexibilización de la cuarentena, habilitando el comercio de mercados, el transporte público y la salida de la población a las calles. Y lo más importante es que todos nos cuidemos, porque ya las cosas están dadas, todos tenemos que ser conscientes, sabemos, no desconocemos la enfermedad, y tenemos que tener conciencia de ello y cuidarnos mucho, porque al cuidarnos nosotros vamos a cuidar a nuestra familia. El presidente del Consejo Municipal de la Guardia, Ronald Figueroa, pide a la población tomar mayor cuidado en ese tiempo de flexibilización, y que además habrá controles en diferentes zonas del municipio. Todos los funcionarios están volcados a estos controles, a que en todos los puntos donde hay trabajo, donde se está flexibilizando, se cumplan las medidas de bioseguridad. Actualmente la Guardia está en ascenso en sus cifras de casos positivos de COVID, por lo cual estará en análisis si es que se continúa con la flexibilización o volver a una cuarentena rígida.